¡Gracias por ver el video! 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 que Ustadis sí que sabe negociar porque como algunos dicen pasito a pasito vamos camino de tener un tren que nos llevará de ninguna parte a ningún sitio vamos camino de hipotecar a Lichuzco para decenios y poner en riesgo la salud de las Lichuzuanas y los Lichuzuanos haciendo una macroincineradora y eso sí tenemos que seguir pidiendo permiso a Madrid para saber qué horario van a tener nuestros médicos, nuestras enfermeras nuestros maestros y nuestras maestras y el límite de resto no nos lo pone Bruselas nos lo pone Montoro y miles y miles de mujeres y hombres miles y miles de niñas y niños tienen que seguir recorriendo todos los fines de semana miles y miles de kilómetros cada vez durante 40 minutos como siempre digo ante un rey tan sucio así será querido ¡EUXCAL! 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 ¡EUXCAL!